Enamorado Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrá Y que nunca Sabrá Lo que siento Yo Tengo Miedo Tengo Miedo Tengo Planeo Y no sé Qué hacer Y vuelvo a Caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo Llorar A veces sonreír Pero No No es por Mí Siempre Te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Y serás Mi secreto Hasta el Hasta el Final Tengo 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 miedo, tengo miedo, la veo y no sé qué hacer Y vuelvo a caminar por donde tú vas, pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás vida de mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video